Bueno, litoral, vamos a ver qué tal se nos da la partida aquí en este mapa. De momento a la señora Ela mal, porque ya ha palmado y, bueno, por lo menos ha habido ahí vendetta de la buena. Ok, vamos a cubrir aquí, aprovechando que Yaga nos está reforzando. Cuidado que nos rompe el dron. Vale, pensaba que lo había apoyado. Vale, vamos a aguantar aquí la posición. Perfecto, vale, vamos a quedarnos aquí tranquilamente. Nos han abierto esto, vamos a colocar mejor el dronecillo. Vale, entra, entra. Vale, aturdido, vamos a jugar support con este señor. Es una IQ, o sea que más me vale mover el dron. Vale, voy a pinearle. Está ahí, está ahí. Nada, fallece. Vale. No, tío. Están ya dentro las también. ¿La he visto? Pero el agujerillo. Bueno, no sabía si era ella, pero desde luego que la IQ no era. Vale, se han enchufado entre ellos, no sé muy bien por qué. Vamos a marcar. Nada, desastre de ronda, por Dios. Tenemos que remontarlo, no podemos empezar tan mal. Bueno, ahora parece que nuestro compañero, Castle, ha puesto aquí esto para que no nos entreten tan rápido. Gracias, señor Castle. Yo voy a poner una marca ahí, para hacer así. Vale, pétalo. Vale, vamos a abrirnos esto, que era lo que quería haber hecho en la ronda anterior y no me ha dado tiempo. Ahí está, perfecto para ver. Y nada, vamos a reforzar, a ver si nos da tiempo, que vamos un poco tarde. Vale, todo eso está reforzado. Tiene la mitad de que lo van a reforzar. Se carga los chalecos este señor y dice, ¿por qué? Porque sí, ven. Que no lo haya cogido ya, se fastigue. Vale, refuerzo aquí. Refuerzo acá. Y ahora el escudito que vamos a colocar en la Twitcher y para pagarnos calamblanzos a mí y a Castle. Yo no sé muy bien. Vale. No cargamos esto, por si acaso luego tuviésemos problemas. Vale, y dejamos eso ahí. Y ya estaría. Ok, vamos a quedarnos... Cuidado. Vale. Están ya aquí, están ya aquí. Le ha pegado al lado Kaedi. Qué pesada Twitch. Vale, por favor, ¿el equipo va a dejar de palmar? En plan como gato, eh. En plan... Casi. Vale, está aquí a mi güera. Está aquí a mi güera. Te enchufé porque no has piqueado de pie, tía. Ojo. Piña. No. Uf, cómo he podido... Ay, tiene sedaxe. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma que podemos luchar esto. El eco con escopeta, es que va demasiado bien, va demasiado bien el eco con escopeta. Le he cagado un mazo con la de Kaidi porque me he puesto súper nervioso, pero desde luego que hemos remontado respecto a la ronda anterior. De todas formas, creo que mi equipo no está a la altura del contrario, ni de broma. Así que nos va a tirar, yo creo que un poco, nos va a tocar para allá, tirar del carro. Vale, volvemos ahí con nuestro equipo. Por cierto, lo estaréis viendo. Seguramente muchos estén en contra, pero bueno, para gusto los colores. Eco, escopeta. Mucha gente dirá, estás chalao, Miguel, eso no funciona. Y eco, además, pistola. Pues a mí me va de lujo, la verdad. Prefiero la pistola que su fusil de Ivana y de eco. No me gusta nada su fusil de Ivana y de eco. Se mueve muchísimo, sobre todo en consola. En PC sí que lo manejo. O sea, lo uso y demás. Pero aquí en lo que voy a decir, consola, prefiero mil veces usar pistola. Y la escopeta, pues ya habéis visto el resultado bueno que me ha dado. Mucha gente piensa que la escopeta es mala, la de eco. Y no es así. No es que sea mala, es que hay que saber posicionarse con ella. Es que no es para nada lo mismo. Voy a ver si puedo hacer... Pero el equipo este que tengo, ¿qué pasa con él? Vale, ahí. A ver si puedo pelar de nuevo. Ah, vale. A ver si haya mejorado. Vale, ahí mejor. Para poder disparar ahí. Perfecto. Vale, pues nada. Recargamos. Y rezamos. A ver qué pasa. Vamos a poner esto aquí. En plan Yoru. Oh, no. Mira a quién tenemos ahí. Una Maru. Vale, una Maru por ahí lejos. Nada, de momento aguantamos en posición. Ah, quería que había palma uno del equipo. No, no, ahora parece que ya funcionan. Este Doc, ¿no? Este Doc ahora mismo está un poco fuera de servicio. No le llaméis, ¿vale? No se va a coger el teléfono. Ojo que suena por ahí. Buah, es que... Vale, está este en escaleras, bien. Vale, mientras el equipo tenga la posición cogida, no debería haber ningún problema. Han tirado un humo. Ah, pero es de smoke. Vale. Vamos a hacernos los agujeros... No, se me ha roto la pared. Vale, no pasa nada. Vale, 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 vale. Ya veo de qué palo vais. Ya veo de qué palo vais. Vale, ahí que hay uno que no sé, le voy a estar aturdido o marcado por mí. Vale. Por ahí ya parece que no hay nadie. Vamos a dejar el dron. Y vamos a intentar entrar por aquí antes de que me pete en el culo. Vale. Y nos vamos a quedar aquí, que aquí con la escopeta también se puede hacer bastante. Ya os digo, es un... Es una cosa puramente situacional. Lo de jugar con escopeta o con subfusil. Entonces, en este caso, yo estoy en situación de escopeta. No sé si se me va a dar también como se me ha dado antes. No creo. Vale, aquí lo mismo. Esto también es posición de escopeta. Depende mucho de cómo os coloquéis. Os puede salir una cosa u otra. Vale, viene por aquí. Espera, que llevo la pistola equipada. Vamos equipando la escopeta. ¿No venía por aquí? No. La han enganchado. No sé dónde estaban, ¿eh? No he visto nadie en toda la ronda. Una ronda muy aburrida, pero bueno, por lo menos habéis visto un poco dónde posicionarse si jugáis eco-escopeta, ¿no? Al final hay que buscar esos ángulos cortos porque si no, te petan el ojete. Vamos para allá, muchachos. He cogido a Maru. Guay, ¿no? Ya que estamos jugando con la escopeta de eco, ¿por qué no usar también la escopeta de Maru? Que para el caso es la misma. ¿Me van a pegar en toda la cabeza? Bueno, yo no sé ni qué hago naciendo aquí. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Estoy oyendo como... Golpean una ventana. Pero bueno. He nacido mal. No quería haber nacido aquí. Vamos a cambiar. Llevo la SMG. Ok. Vale, la escopeta. Vamos para allá. Entramos para aquí. Sería un poco yolo eso. No, la idea un poco es cargarnos esto. Vigilar aquí. Ok. Todo bien. Tiramos drone. Controlamos esta subida. Vale. Ok. Ahora es cuando se viene lo bueno. Vale. No puedo matarle. Pero por lo menos está herido. Vale. Se está curando detrás de la barra. Vamos. Para arriba. Nada. Dios. ¿Dónde estaba? Ah, que me ha matado mi compañero. ¿Qué dices? A ver. Le voy a decir que no, pero... Guamado de Walvan. ¿En serio? O sea, yo hago toda la estrategia. Se puede ser tan desgraciado. Hago toda la estrategia para subir y cuando yo he estado flasheado y subo, me pego un tiro a mi compañero. No, Walvan. Qué un looky, tío. Qué un looky. Esta gente nos ha troleado, eh. O sea, se han puesto en barra azul y en barra rosa. No sé por qué. La verdad es que es un buen troleo porque no llevamos montagne ni nada easy para plantar. Y a mí a la Maru me la acaban de fastidiar. Pero bueno, aún así la vamos a intentar usar de una forma agresiva por los yolos. Vale. Vamos a nacer aquí y vamos a entrar por la planta de arriba. Y desde arriba ya, pues, la liamos. Pero en principio... Bueno, en principio cuidado con los respawns. Vale. Vamos a cargarnos la cámara. Y lo dicho, vamos... Espérate que esta mujer me está abriendo aquí y todo. Vamos allá. O adentro. Vale. Podría haber salido peor. Hay alguien por la planta superior. Vamos a cortarte que yo creo que viene por aquí. Ahí está. Ah, perfecto. Madre mía, vaya kill. Vale. Madre mía, la escopeta del eco. Es una pasada lo bien que va. Vale, ¿dónde lo ha matado? Ok, vamos a hacernos con la hatch de aquí. Madre mía, Maru. Está rota. Bueno, la escopeta en sí está rota. A ver, ojo. No se ha ido, ¿no? No la veo. ¿La ha matado? No sé qué ha pasado. Ah, ya la ha herido. Vale, Twitch. Madre buenísima, pues ya está. Ranked ganada. Increíble. Increíble, la Maru. Escopeta. Increíble. 6 kills, yo creo. Me he hecho 6 kills con pura escopeta, yo creo. No lo sé. Probamos. Probadla, chicos. Probadla, que va muy bien. Espero que os haya molado el vídeo. Amaru for the win. Me gusta la skin de Ash. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.